Con un acto cívico en la escuela Pedro Pérez comenzaron las actividades de celebración de la independencia de Costa Rica, que conmemora un año más el próximo viernes 15 de septiembre. Tanto este lunes como martes se realizarán actividades en una noche cultural en la feria del productor generaleño. Para este año se está trabajando en una semana muy ligada al ambiente y mantener muy limpias las calles de Pérez Celedón. Ahorita la recomendación que damos y la lucha que estamos dando es trabajar todo en armonía con el ambiente. Entonces, si llevan chicos pequeños que los tengan alzaditos y que les lleven la hidratación que se requiere. Y en cuanto a la basura, estamos trabajando fuerte con la municipalidad. Tenemos un proyecto que se llama la independencia en armonía con el ambiente. A lo largo del desfile del próximo viernes 15 de septiembre, se colocarán varios puestos en que las personas pueden llevar la basura y evitar que al final las calles sean un mar de desechos como ya pasó en otros momentos. De tal manera que van a estar puestos, está la Olicore, la UNED, la Nacional, la Casa de la Juventud, el INSS y otras instituciones públicas en diferentes puestos. Entonces, uno usuario va a ir y deposita la basura donde ellos. También nosotros de parte de la Escuela Pedro Pérez, estamos haciendo una llamada a la ciudadanía que la basura es nuestra responsabilidad. Desde los centros educativos y la organización se trabaja al máximo para inculcar los buenos hábitos entre las personas, más cuando se trata de civismo. Ahí es donde las actividades no se vuelven cívicas, ¿verdad? Uno como comisión, con mi equipo de trabajo, pues hacemos lo humanamente posible, ¿verdad? Principalmente que somos entidades públicas y en el área delicada que es de la educación. Entonces, trabajamos muy de la mano con esa formación de hábitos, ¿verdad? De recoger y que no nos quede nada, nada de basura. La idea es que las calles queden muy similares a lo que las encontraron durante el desfile, la llegada de la antorcha y el desfile de faroles. Si ustedes ven al iniciar los desfiles, las calles están súper limpias, la municipalidad ya ha hecho su trabajo. Entonces, cuando termina el desfile, esas calles no las habíamos recibido así. Aquí estamos dejando toda la basura. A pesar de que todas las delegaciones se les ha dicho que lleven las bolsas, cuando uno le da agüita o irritación a los chicos, que no tirar la basura al suelo, sino llevarla en una bolsa plástica, depositarla ahí. Un llamado a todos mis colegas de las delegaciones que realmente trabajemos en armonía con el ambiente y recojamos la basura. La antorcha está programada para llegar el próximo jueves a eso de las 11 de la mañana. Los faroles a las 6 de la tarde, el 14 de septiembre y el 15 el desfile desde las 9 de la mañana. La antorcha está programada para llegar el desfile desde las 11 de la mañana.